Música Ok, esto ya está grabando, buenos días, Juan Román Muy buenos días ¿Cómo estás? Bien, estoy bien, doy bien Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando por qué hace cine Pero en tu caso, porque eres escritor Porque escribes Yo creo que escribo porque es a la vez Los escritores no pueden hacer otra cosa Una cosa diferente es que alguien no fuera escritor y que escriba Por ejemplo, que fuera, dijéramos, un mecánico Y que escriba Es llamativo, sería llamativo Pero un escritor que escriba hace lo que debe Y yo digo una cosa Los escritores nacen No es que se hace como se suele decir a algunos tal Por más que escribas mucho Por más que trabajes mucho Por más que te apliques cada día Escribiendo cualquier cosa No llegas a ser escritor si ya no lo eras Si no lo eras de antes Así que yo digo ¿Por qué escribo? ¿Por qué estoy escritor? No lo puedo decir ¿Por qué nací siendo escritor? Si yo no hubiera tenido La posibilidad de aprender a leer Y también a escribir Pues sería un escritor Sin libros Sería un charlatán Y yo conozco más de uno Pero tuve la suerte de poder leer Y escribir Así que bueno Con esto Todas las facultades dormidas Afloraron Y estoy haciendo uso De lo que hay dentro de mí Es lo que puedo decir Y le digo siempre Me debo a las musas ¿Existen las musas? Sí, sí, sí Existen ¿Cómo se te parecen? ¿Cómo son? Mira Es posible que tú Quieras escribir sobre algo conocido Que dijéramos Sobre La recogida de caracol En el valle de Ebru Por ejemplo Tú puedes efectivamente Buscar el material Para escribir ese libro Pero Si no estuvieras Inspirado Lo que escribieras Se notaría Que es mucho forzado Simplemente mucha información El toque distintivo Que le hace distinto Un documento O sea Un documento Un 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 Uniforme De una obra Escrita literaria Te lo da El hecho de estar inspirado Tú puedes tener la información En casa Atesorada Para llevar A cometer la obra Pero La haría siempre mejor Estando inspirado La inspiración Es un estado Por lo cual Tú crees Que es el momento De que Lo que tengas dentro Lo saques fuera Como un virus Que te atrapa ¿No? No Un virus Es algo negativo De hecho Como un estado Distinto Que dijéramos Que estuvieras En tránsito Sería algo leve Espiritual Algo espiritual Por lo cual Tú sientes Que cerca de ti Hay Ronda algo Y que este Rondarte Esta cosa Te permite Escribir En óptimas condiciones Es lo que yo llamo Inspiración Existe Y te visita De vez en cuando Muchas veces Hablo con mis Amigos Y les digo Mira Me ha visitado Me ha visitado La musa De la La musa De la tristeza ¿Por qué? Porque estás En un estado En que estás Como triste Pero esta musa De la tristeza No es productiva Que quiere decir Que no te inspira Sino que estás En ese estado De tristeza Simplemente Es al contrario Que la musa Es la inspiración Que te promueve Te mueve A trabajar Y te hace sacar Lo que lleva dentro La de la tristeza Pues no te da No te da beneficio Así que Las musas Las musas Existen Y me visitan Con mucha frecuencia Felicidad Gracias ¿Cómo conoces A Marc Serena El director Y te propone Hacer esta película? Yo creo que Marc Serena Tenía interés Porque también Tenía interés Anterior por África De hecho Había estado en Nigeria Ha hecho Un documental Sobre cuestiones Que vio en Nigeria Escribió un libro Sobre cuestiones Que vio en Nigeria O otra parte de África Y como teníamos Amigos comunes Y la situación Se plantea así Si yo tengo Un interés Por África Y De todas Lo que dijéramos El África Que sería más cercana A mí Es Guinea Ecuatorial No tiene sentido Que tuviera yo Interés por África Y que no conociera Nada de Guinea Ecuatorial Así que por eso Le vino el hecho De que A través de esa amiga Esa amiga común En este caso Es una mujer Hubiera un contacto Y bueno Viéramos la posibilidad De que se viera Que bueno Habría que hacer algo Por Por hacer Dar a conocer Lo que es Una Guinea Ecuatorial Constantemente apartada Y apagada Y surgió Bueno Y cuando se puso Cuando nos pusieron En contacto Vio que yo era Una persona Que había dado La cara por el país O sea que El hecho de que yo Estuviera diciendo Que Guinea existe Y que yo estuviera hablando Incluso estando en Guinea Y que además Después Vine aquí Y todavía Estuviera hablando Todavía Le dio la posibilidad De creer Que yo era la persona Adecuada para llevar A cabo el proyecto Aunque Debió pensar Que bueno Se está diciendo Que esa persona Es una persona Refugial Sería difícil Que volviera Pero El hecho aún más Que vio que yo Sí que tenía Intenciones de ir a Guinea Y de hecho Estaba yendo Le animó Para embarcarnos Los dos En ese proyecto común Así que Empezamos Y siendo una persona Crítica Con el Con el gobierno De Obián De El estado De Guinea Sus particularidades No te sientes Una persona Con miedo Porque yo en la película He visto a una persona Sin miedo Bueno Siempre digo Hubo un tiempo Que yo Me preguntaban Viviendo en Guinea Ecuatorial Me preguntaban Si no tenía miedo Bueno Era cuando me veían Cuando yo iba al extranjero Y yo les daba Una respuesta única Yo les decía Que para venir aquí Tengo que ir A la comisaría De policía A pedir Un visalo De salida Haciendo Guineano Así que Les decía Del momento Que yo no necesito Que alguien me dé Un permiso Para salir Yo digo Ya estamos Tan vendidos Que tener más miedo De lo que Veríamos que no tenía sentido Porque ya estamos Que si quisieran hacer Algo con nosotros Ya lo harían Y tal Y luego Posteriormente Yo le dije Bueno Si he decidido Vivir en Guinea Como mi lugar De residencia El lugar Donde he nacido Donde conozco Más cosas No tiene sentido Que lo hiciera Con miedo Porque sería Un sin vivir Lo que se llama Sin vivir Así que decidí Y digo Mira Si he decidido Vivir aquí Aquí donde vivo Sería Con menos Posibilidades De pasarlo mal Porque ya Lo pasamos mal Por lo que nos hacen ¿Sabes? Si yo mismo Cultivo el miedo Y otras circunstancias Que me Que harían Que mi vida Fuera más dura Sería No tendría sentido Así que Decidí Vivir Como Como viviría Si no hubiera Esta circunstancia Política ¿Sabes? Así que Esperando que Lo que hicieran De más Sobre mí Fuera Lo que me hiciera Estar más triste De lo que deberíamos ¿Sabes? Porque Si cualquier cosa Te puede pasar No puede ser Que tú Sufras Antes de que Cura Así que Decidí Que mira Aquí es donde Quiero vivir Y será Con la Mayor dignidad Posible ¿Sabes? Yo digo Dignidad mental La material Es difícil No la tendrás Se ha visto Casi en la película El sufrimiento Poco se ha visto Se podría ver Más de gente Que pasa muchas horas O hacen Muchos 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 Metros Para conseguir agua Así que Ya teniendo esto No tiene sentido Que encima Tuviéramos miedo Miedo a que La vida misma Ya es difícil ¿Sabes? Por eso Yo no tengo miedo Vivir en mi vida ¿Y por qué crees Que el gobierno De tu país No te persigue No te mete en la cárcel? Porque eres una persona Crítica Es una persona Que tu literatura Tu trabajo También es una crítica Al país A la situación Política del país Porque Por ejemplo En la película Te relacionas Con activistas También Estas personas ¿Por qué no son encarceladas? Por ejemplo ¿Por qué el gobierno Bueno Las dos personas Con las que hablé Han estado Han estado En la cárcel Y han contado Su experiencia Y uno ha estado Más de una vez En la cárcel Bueno Posiblemente Pues Posiblemente No haya dado El paso Que ellos han dado ¿No? Yo por ejemplo Nunca he estado En partido político Y posiblemente Han pasado por hoy Unas circunstancias Distintas Que exigieron Al régimen Que tomara Una decisión Concreta Pero no fue mi caso En todo caso Como Posiblemente El gobierno También le estoy calculando ¿No? Que estuviera Que diera Un paso determinado Para tomar También una decisión Sobre mí ¿No? Sabemos Como todavía estoy vivo No podemos cantar victoria ¿Sabes? Cualquier día puede pasar Así que Digo Ojalá que no Y haré lo posible Para Para Ir en contra De cualquier decisión Que ellas quieran tomar Sobre mí Que sea Privativa De libertad Y lucharía Para que Se supiera Que esto No es algo Que yo aceptaría A la primera Así que Posiblemente Sientan Que yo Pensara también Y eso Lo digo Para que la gente Lo sepa Cuando sobre mí Pese a otras Circunstan Distintas A las duras Que vivimos Haré lo posible Haría lo posible Para que también Les pesa Y que se note Que realmente Estoy a disgusto La película lanza El mensaje De que la cultura El arte Sirve Entre otras Muchas cosas Para crecer Como persona Y sobre todo Para remover Conciencia Sí Siempre digo Mira El otro día Encontré A una joven En un lugar Que Íbamos a dar Una charla Y hablando De la película Y tomó La palabra Por su cuenta Y dijo Que en Guinea Había más cosas Otras cosas Y no solamente Lo que nosotros Denunciamos Entonces Le recordé O no sé Si recuerdo Que le dije Se ven otras cosas De la película Sí Y le dije Le dije Que Si yo fuera Un carpintero Que hiciera sillas No se hablaría De mí Simplemente Un carpintero O Que O un pintor De pared Bien Estando En Guinea Ecuatorial Desde el momento En que tu voz Puede cruzar Una sola línea Hacia adelante La tienes que aprovechar No tiene sentido Que vivas En una comunidad Donde haya gente Que no sepa leer Ni escribir Sepas tú leer Y escribir Y que estés Haciendo Una cosa Que perjudique A la comunidad Cerrar la boca Es como vivir Como un parásito En una comunidad En la que se necesitan Voces Para Para hacernos oír Sobre lo que estamos Viviendo Así que El que esté ahí Sepa leer Y escribir Y sepa escribir Y su palabra Sí que puede Atravesar fronteras Y no diga nada De lo que se está pasando Yo diría Que es un traidor Y le dije El ejemplo De dos personas Que conocemos Cuando les cité No les cité Por el nombre Les dije Que había Una persona De menor edad Que yo Que yo sé Que un congreso Se les dijo Se les preguntó Por qué Su literatura No era crítica Porque no estaban Hablando De lo que estaba Pasando en el país Al menos Un poquito Y bueno Dieron la respuesta Que les dio la gana Hoy Esas dos personas Uno es ministro Y el otro Es viceministro En el régimen de Ubián Que quiere decir Que no se callan Por casualidad Sino que tienen Algún plan Así que Como no tengo Ese plan De medrar En un régimen Al que detesto No tiene sentido Que yo esté callado Tienes una Función humanitaria ¿No? Efectivamente Sí Es como Prevenir Y aleccionar A la gente Sobre Las consecuencias De un estado De cosas Que lleva A la gente Al amor Al alfabetismo Y miedo Claro Efectivamente No puede ser Que estés En una comunidad De ese tipo Y que Tengas esas Posibilidades Y no las uses Es como Estás haciendo Una traición A tu comunidad Es lo que yo Lo veo así ¿Y cómo se siente Un escritor En el que Su trabajo Su obra literaria No puede No puede venderse En librerías En su país Porque no existen Porque esa voz Importante Y crítica No llega Humanitaria No llega A la gente Porque Cuanto más Cuanto más Ávila es más conocido En el extranjero Que en su propio país Seguramente Bueno Lo más probable Es que Haya llegado Más al extranjero Que dijéramos Que haya Hido mucho más Pero ¿sabes? Nosotros Yo no tengo vergüenza De que yo haya nacido En una comunidad Oral Que transmite Las cosas de general Por eso dije Por eso dije en la película Pero cuando sale Que no tengo ningún problema En que algún miembro De mi familia Concrita No haya leído Mis libros Ya sea Porque no los ha visto Ya sea Porque lee Con dificultad Bueno Yo conozco a gente De mi familia Que sí que le diría Suficientemente Para leer Algunos Ha leído Pero es que No es esto El hecho de que esté ahí Y que sepan Que yo soy crítico Y que no les dé miedo ¿Sabes? Ya es Ya es que me acogen ¿Sabes? Porque También ocurre Conocen a alguien Que no se calla Sí Y que no tiene miedo Que es más importante Porque también ocurre También ocurre Porque el tema es Tú hablas Porque primero Dejaste de tener miedo El que tiene miedo No habla Efectivamente Efectivamente Sí Porque también ocurre Que hay familias Que se alejan De los miembros críticos De la familia Por miedo Por miedo Sí Entonces La pregunta es Es cierto Que no hay librerías Y que No recuerdo Que en Guinea Hubiera habido Una librería Donde hubiera un libro Sí Pero sí que He hecho gestiones Personales Para colocar Mi libro En Según Que por ejemplo Yo hubo un tiempo Que yo hacía Autoediciones Y como conocía A las personas Que yo creía Que tendrían interés Por mis libros Y había guineanos Yo después Después de tener El libro Hecho Yo iba Personalmente A encontrar A esa persona Y le hablaba Del libro Y se lo daba A la carta O sea que Efectivamente La librería Salvaría Nos salvaría De muchos Contratiempos Pero Los libros Recorren Unos 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 Pasíos Que nosotros Creamos ¿Sabes? Clandestinos Sí, sí, sí Efectivamente Muchos son clandestinos Es una especie de guerrillero Clandestino Sí, muchas veces Clandestinos Es una clandestinidad Sí, sí, sí A través de tu obra Sí, yo recuerdo Que escribí un libro Que se tituló El dictador de Corisco El dictador de Corisco No hace precisamente Alusión A los hechos Del dictador Actual En nuestro país Pero el libro Les dio miedo A la persona Que lo dio Y recuerdo Que cuando Hablé con unas señoras Unas maestras De un colegio Para presentarlo ahí Cuando vieron El título Se echaron para atrás Y también recuerdo Que se lo di A una persona Que quería abrir Una librería En la siguiente En la En la ciudad de Bata En la Segunda ciudad del país Pero esos libros Tenían que ir Por caja A ese lugar A Bata Y le costó mucho Encontrar A alguien Que pudiera Hacerse con libros Y llevarlos a Bata ¿Por qué? Porque el libro Lleva a la portada El título Que es El dictador De Corisco Y eso Lo relacionaron Enseguida Y lo relacionaron Enseguida Con su Estadio de Cosas Y costó muchísimo Y él Incluso Los tendría Los tendría En casa Sin Sin notificar A la gente Sin Sin Hacerlo Sin publicitar Porque Entendía Que podría Meterse En un problema Imagínense Un solo título Un solo título Entonces yo digo ¿Cómo es posible Que yo pudiera Estar con miedo Por el título De un libro Que nada haya Este miedo Viene desde la Desde la colonización Efectivamente Y sigue Y sigue Y de la Constitución Y de la Primera dictadura Que fue muy Lesiva Contra los derechos Humanos Y efectivamente La 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 Porque aquel hombre Del que hablo Es un mayor El simple hecho De tener Ese libro Con el título Te llevaba A la cárcel En tiempos Del dictador Anterior La gente se mentalizó Se quedó grabado Esos hechos Se quedaron grabados En la En la memoria De los guineanos Y son muy Cuidadosos Con Estar con Según quién O por dar Según quién Porque Saben Que esos son Los caminos Por los que igual Podrían perder Su libertad Fácilmente La primera vez Que ves la película Acabada ¿Qué sientes? ¿Dónde la ves? ¿Y qué sientes? Juan La primera vez Que la había acabada Fue en Valladolid Y Cuando me preguntaron ¿Qué te parecía? Le dije Mira, ¿sabéis? Que esta Película ya está hecha No se puede decir Y Es Es como una piedra En un Guadalizu ¿Sabes? La manera En que rodará Es que puede ir Así Puede ir Así Puede ir Y la gente Lo leerá Según lo que está Viendo ¿Sabes? Cuando veo la película Miro una cosa En concreto Y Otros Otra persona Distinta Verá una cosa Distinta a la mía Y puede sentar Catedral Sobre ella Sin que ¿Sabes? Sin que sea Causa de Controversia Por ejemplo El director De la película Recordaba Una anécdota Llamativa Y es que fue A una población Catalana De estas Y empezó la película La gente dijo Lo que dijo Pero al final De la charla Del debate Un señor Tomó la palabra Y preguntó Que como no salían Perros En la película Que para él Fue llamativo Que no salían perros Y preguntó Si sería Debido A que Hay maltrato de animales Lo que fuera Que tal Fíjense tú Lo que yo decía Que es una piedra Que se rueda La angústia Y desinterpreta Cada uno Tiene tantos Los intereses humanos Son tan variados Que una vez Sacado la película Ya no vale La cuestión De lamentar Por lo que No hubiera salido Por lo que Como lo ve Porque cada uno Tiene sus lentes Distintas ¿Sabes? Entonces pues Uno verá una cosa Y otro juzgará Lo que haya visto Entonces digo Mira Ya está hecho No hay nada Que se pueda decir En contra Solamente Bueno Discutir Lo que podemos sacar Del hecho De que nos presentan A la vista Una realidad desconocida Para mucha gente Entonces sacar Profecho de ello Y opinar Y rebatir Discutir Es lo que es útil Esta película Porque la película Habla de mucha tristeza De miedo Pero también De esperanza Y de ilusión Por un Digamos Por remover Esa conciencia Y sobre todo Para ilumbrar Un futuro diferente Sí Los seres humanos Siempre llevan vivos Cuando están vivos Siempre tienen esperanza De que algo ocurriera Sí Hay activistas Hay gente que quiere Sí, sí, sí Aunque no tuviera Mucha posibilidad De hacer algo en la calle Que es lo que se debería Pero la posibilidad La esperanza incubada De que quizá Me encuentre con gente Que se alía a mí Para dar el siguiente paso Que sería Consenciar a más gente Para ir Con el tiempo Decir Que ya no podemos más Siempre existe ¿Sabes? Un ser vivo Es un ser con esperanza No miremos Las circunstancias personales De su anclaje en la vida Que pueden ser diversas Y a veces un poco duras Pero si sigue vivo Es porque cree Que merece la pena Estar aquí Así que Cada vez que pongamos Una cámara En una comunidad Y veamos a las personas Debemos creer Que hay muchas Muy esperanzadoras Del futuro De lo que ellos No han visto todavía Entonces creen que sí Que se podría dar Y a nivel personal Juan ¿Qué ha significado La película? Participar en Todo este proyecto Y sobre todo Después del resultado final Si crees que la película También va a funcionar Como herramienta Para remover conciencias En tu país Porque en tu país ¿Ha pasado la película? No, yo creo que La película Bueno, está En los primeros pasos Creo que El cine Es una actividad Sobre la que hay Mucha luz Y está claro Ahora mismo No estaríamos Hablando ahora mismo De no haber sido Por la película Porque mi labor Como escritor Ya lleva muchos años Y nadie se me Nadie se me acercó Bueno Al menos aquí O en un cine Para hablar Así que Esto es una consecuencia De que la película Abrirá otros caminos O abrirá Hará que haya más luz Sobre un lugar Donde hay poca Entonces pues Se hablará Más de Guinea Aunque sea Sea una sola persona Conocerá Esa realidad Y hará esfuerzo personal Para saber más Y eso daría Supongo Lugar para más Investigaciones Más trabajos Más acercamiento A una realidad Que se quiere tapar De todas Así que yo creo Que si yo digo Que el cine Es luz Y si sobre Nuestra realidad Hay esta luz Ya es muy importante Ahora para terminar Yo siempre acabo Preguntando A la gente Que trabaja en el cine ¿Qué película Cambió su mirada Como espectador? Pero en tu caso Que eres escritor ¿Hay algún libro De cabecera Cuando eras joven Que te abrió Te dio luz Para ponerte a escribir O para pensar En ser escritor? ¿Sabes? Cuando yo era joven Lo que yo leía Eran libros Que tenían que ver Con el franquismo O con la iglesia Sí, sí Yo ahora mismo Es que eso Me di cuenta Ahora mismo Que se habla mucho Del franquismo Y yo lo sé Porque recuerdo Que teníamos En casa Un tomo Un tomo Solo de enciclopedia Eso era lo que había Porque las enciclopedias Tenían Todas las asignaturas Que los alumnos Debían tener No era un libro mío Pero lo encontré En mi casa Y recuerdo Que hablaba Cosas como Por ejemplo El general Moscardó Yo supongo Que tiene que ver Con Franco ¿No? Sí Yo recuerdo Que en la parte Que tocaba A la literatura Estaba Se hablaba De los hermanos Quintiro De los hermanos Pérez Quintiro Don Serafín Y Don Joaquín Pérez Quintiro Como posteriormente Cuando yo vine a España No oía hablar De esos señores Sí, gente adicta Al régimen Supongo que serían Las personas Que tuvieran Algo que ver Con el franquismo Y por eso Estaban precisamente En esos libros Por eso digo Fíjate tú Que yo me crié En esos libros La luz que recibí No hablaban Ni de Machado No Sí Entonces Lo que yo veo Es Empecé diciendo Que un escritor Nace Y fíjense Yo recibí Esa luz Que serían Los libros santos O un misal Y un tomo De enciclopía ¿Sabes? Por más que tú Hayas nacido Para Si hayas nacido Para algo grande O para algo Medianamente aceptable Puedo decir Que he tenido Unas luces Un poco llamativas ¿No? Que sería Un tomo de enciclopía De esas condiciones Y bueno Los misales Los libros santos ¿Sabes? Que cuando alguien Haga un rastreo Por mi obra Verá que efectivamente Hay mucho de religioso En alguna parte ¿No? Y tal Y es Uno Uno no puede escaparse De sus De lo que mamó Podemos decir Así que Es lo que hay Si esto es lo que me marcó Yo digo Bueno Hice lo posible Para que no me determinara ¿Sabes? Algo se puede tocar Un poquito Y luego tú dices No, no Posiblemente Esto es lo que había El esfuerzo tuyo Siempre es Escaparte De lo que te Pueda determinar ¿Sabes? Entonces Por más que me marcara Lo que hiciera Moscardo O lo que hiciera O lo que hiciera O lo que hiciera O lo que hiciera Tú siempre buscas Caminos distintos Y cuando ves Que tu comunidad Es la que hay Tú comparas Lo que cuentan Esos libros gordos Con lo que tú Quieres de tu realidad Porque sabes Vivir en una zona De Anobón Donde había Muy poca luz Era un lugar Muy aislado Entonces tú Acabas diciendo Que bueno El hecho de que Estuviéramos tan aislados Puede Deberse Tiene Puede tener algo Que ver con Moscardo Y la gente Que aparece en el libro Porque Estás muy aislado Pero estás En contacto Con una realidad A través de ese libro Muy lejana a ti Y tú dices Debe haber alguna conexión De ese aislamiento Tan llamativo Con unos señores También llamativos Hay algo Fuera de la caverna Sí, sí, sí Entonces dices Bueno Haces un esfuerzo Para encontrar Un camino Que te lleve A una respuesta Porque No era normal Que Una población Determinada La guineada La anobonesa Estuviera En ese aislamiento ¿Sabes? Yo digo Ahora puedo decir A la cámara Y decir que mira Es un milagro Que yo fuera un escritor Porque yo nací En un lugar Donde realmente Las letras No eran muy importantes ¿Sabes? Imagínate Vivir en Anobón En Anobón Con siete años Cuando empecé La primaria O un poco más Sin ningún tipo De incentivos Personales que dijéramos Y creer que Bueno Debes hacer los esfuerzos Para alcanzarse En la letra Para saber leer Y luego llegar a un día Y empezar a escribir Cuando llegas A cuarenta años Y no has visto Nunca a ningún escritor Ni siquiera has estado En ninguna librería Es llamativo Así que bueno Por eso insisto Un escritor Nace Porque tú empezaste Pero no acompañaba El físico Entonces yo iría A la escuela Un poco más tarde Entonces pues Pero fui Sabiendo leer Y eso me dio Cierta ventaja Sobre mis compañeros Y yo creo que Yo creo que El hecho de que Hubiera sabido leer Un poquito antes Me dio una afición Muy temprana Hacia los libros Era un objeto Físicamente muy deseable Entonces yo lo buscaba Y aunque no supiera leer mucho Pero me gustaban Los dibujos Y todo eso Yo creo que La primera manifestación De que los libros Y yo tendríamos Un idilio Es esta atracción Que se día por los libros Y no es una cosa Que yo puedo decir Hoy para decir Que el día que yo sea Una persona importante No No es una cosa Que invento Yo creo que La atracción por libros Tiene personas Que han atestiguado Este hecho Y que pueden dar fe De que efectivamente Esa persona Tenía Interés Desde muy joven Por el libro físicamente Otra cosa es Que entendiera Lo que hubiera Otra cosa era Que el contenido Fuera el ideal Porque si Hubiéramos que leer Las hazañas de Moscardó No es nada Identificante Que dijéramos Pero es lo que había Pues Cuanto más Muchas gracias Por tu tiempo Por tu trabajo En la película Y yo siempre digo Hasta la próxima película O hasta la próxima vez O hasta un evento grande ¿Sabes? Que sería la próxima vez Muchas gracias A las personas Que me prestan atención Y que bueno ¿No? ¿Sabes?